A todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes son la razón de ser de todos los padres, de los que hacemos lo rico en esta noche. Y aquí está, a los secretarios de Agricultura y de Patacete de Roca. Y todos ustedes, una chistada estrella. ¡No me llaman! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!